Nunca habrá nadie como tú en toda la tierra. ¿Quién me habrá dado tanto amor como tú vivieras? Para ti nunca crecí, fuiste la más a bellar. Gracias por darme tanto amor, mi querida vieja. Nunca habrá nadie como tú en toda la tierra. ¿Quién me habrá dado tanto amor como tú vivieras? Gracias por darme tanto amor, mi querida vieja. ¿Quién me habrá dado tanto amor? 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 No me cansaré de cantarte y honrarte mi vieja. Gracias por darme tanto amor, mi querida vieja. ¿Quién me habrá dado tanto amor? 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 Gracias por ver el video.